Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes. Un bello día, un bello día de sol y dispuestos a compartir una reflexión más esta mañana. Esta semana es una semana sensible para la cristiandad en general. Y tengo un texto bíblico para compartir contigo en el contexto de esta semana especial. Dice Romano 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Aquí hay dos cosas importantes que este texto nos está tratando de enseñar. Que el pecado no tiene perdón, que el pecado tiene como resultado final la muerte. Y por supuesto nos está diciendo que hay algo que Dios hizo, hay algo que Dios nos ha dado, mejor dicho hay alguien a quien Dios, hay alguien que Dios nos ha dado, en el cual podemos recibir vida eterna. Esto significa que aunque Dios perdona a los pecadores, el pecado no tiene perdón. Son dos cosas completamente diferentes, perdonar al pecador y perdonar el pecado. Aunque la Biblia lo llama el perdón de los pecados, en realidad el pecado no tiene perdón. El pecador sí, te lo voy a explicar, fíjate tú, la ley inmutable de Dios, la ley eterna de Dios, que es la expresión de su carácter, de un Dios que no cambia. Esa ley fue pisoteada, fue desobedecida y es por eso que por la transgresión de un hombre entró el pecado y la muerte a este mundo. Adán y Eva podrían mantenerse eternos en la medida en que eran fieles a Dios y fieles a su ley. Sin embargo, ellos fueron echados de Edén por la transgresión. Ahora, nuestra naturaleza hoy es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros, como dice el apóstol San Pablo, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se soluciona esto? Ahí es donde viene este verso que acabamos de leer. La paga del pecado es muerte. Nadie, ninguno de nosotros podría salvarse a sí mismo, porque es imposible para nosotros cumplir la ley de Dios. No podemos. Sin embargo, Dios nos dio la dádiva que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él obedeció esa ley de manera perfecta y Él entregó su vida como sacrificio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, en Cristo Jesús, todas, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra pueden gozar y disfrutar del beneficio de la justificación que nos dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la condición? Es la fe. Es la fe para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y ahora te explico. Escucha. El perdón del pecado que tú recibes, que yo recibo, en realidad, en realidad, a pesar de que es gratuito, no fue barato. Le costó la vida al Hijo de Dios. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso te dije al comienzo, el pecador recibe perdón. Sí, pero el pecado no se puede perdonar. Si el pecado se pudiera perdonar, Cristo no habría muerto en la cruz del Calvario. Ahora, tampoco se podía cambiar la ley para que Cristo no muere en la cruz, porque ya te dije, la ley es inmutable. Y si se hubiese hecho eso, hubiésemos quedado nosotros, inclusive el cielo, bajo el dominio de Satanás. La ley de Dios es inmutable. Por ese motivo, entonces, Cristo pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Te recuerdo entonces, el pecador recibe perdón, pero ese perdón gratuito no fue barato. Le costó la vida al Hijo de Dios. Ok, mi caminante, busca a Cristo, camina con Cristo, sirve a Cristo, gózate en esta buena noticia. En Cristo Jesús somos benditos todos, todos los que por fe aceptamos su sacrificio. Nos vemos mañana, mi caminante. Soy caminante de corazón. Goodbye.